Y lo es siempre, café pero porfa, muy corto de leche y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tu mal humor lo sacas de tu abuelo, también sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón, y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan, y que tú eras la estrella, y yo te tenía en un pedestal, pero a ti siempre te dio igual Porque tú eras la estrella, y yo solo una fan, porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás, porque yo era una opción, y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella, y yo solo tu fan, porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás, porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan, y yo solo tu fan, y aún así aún me acuerdo, dos mil dieciséis de reírme de ti Cuando hablabas inglés, de pelearnos, y odiarnos, y amarnos después del te quiero a las doce Al cumplir un mes, y me sigo acordando de que equipo eres Y siempre que fueran, enciendo la tele, y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves, otra manía, que aún no me he quitado Yo te tenía en un pedestal, pero a ti siempre te veo igual Porque tú eras la estrella, y yo solo una fan Porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella, y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve, y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada Que nunca te guste, que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve, y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos, que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella, y yo, yo era una fan Porque tú eras mi todo, y yo era una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella, y yo solo tu fan Y lo es siempre, café pero porfa Y que tú eras la estrella, y yo era una fan Y que tú eras la estrella, y yo te tenía En un pedestal, pero a ti siempre te dio igual Porque tú eras la estrella, y yo era una fan Porque tú eras la estrella, y yo, yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás Porque yo era una opción, y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella, y yo, yo solo tu fan Porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así, aún me acuerdo 2016, de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos, y odiarnos, y amarnos Después del te quiero a las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De que equipo eres Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol nunca me ha gustado Ya ves, otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te dio igual Porque tú eras la estrella, y yo, yo solo una más Porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo, me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella, y yo solo tu fan Porque yo era una opción, y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella, y yo solo una fan Porque tú eras mi todo, y yo solo una más Porque tú ibas corriendo, y yo, me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve, y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada Que nunca te guste, que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve, y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos, que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo, yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo, y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y lo de siempre Café, pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria el cumple de tu perro Y que tú mal humor lo sacas de tu abuelo También sé que tú nunca pides perdón Que prefieres perderme a darme la razón Y que no me has mirado nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía en un pedestal Pero a ti siempre te dio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una más Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así aún me acuerdo 2016 de reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos y odiarnos Y amarnos después del te quiero Pero a las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te veo igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y aún me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y aún me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve Y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve Y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo Yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo de siempre Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo solo tu fan Y aún así Aún me acuerdo 2016 De reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y odiarnos Y amarnos Después del te quiero A las doce Al cumplir un mes Y me sigo acordando De qué equipo eres Y siempre que juegan Enciendo la tele Y eso que el fútbol Nunca me ha gustado Ya ves Otra manía Que aún no me he quitado Yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te vio igual Porque tú eras la estrella Yo solo una más Porque tú eras mi todo Yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras la estrella Yo solo una más Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Que yo solo era tu fan Y ve y cuéntale a la gente Que yo estaba obsesionada Que nunca te guste Que tú y yo nunca fuimos nada Que estaba equivocada Que yo solo era una más Y ve y cuéntale a la gente Que nunca me hiciste caso Que no estábamos juntos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Que yo solo era una fan Porque tú eras la estrella Y yo era una fan Porque tú eras mi todo Y yo era una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi estrella Y yo solo tu fan Y yo solo tu fan Y yo soy siempre Café pero porfa Muy corto de leche Y me sé de memoria El cumple de tu perro Y que tu mal humor Lo sacas de tu abuelo También sé que tú Nunca pides perdón Que prefieres perderme A darme la razón Y que no me has mirado Nunca como a ella Que yo era una fan Y que tú eras la estrella Y yo te tenía En un pedestal Pero a ti Siempre te dio igual Porque tú eras la estrella Y yo solo una más Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras mi estrella Y yo solo tu fan Porque tú eras mi todo Y yo solo una más Porque tú ibas corriendo Y yo me quedé atrás Porque tú siempre fuiste Mi estrella Y yo solo tu fan Y aún así Aún me acuerdo 2016 De reírme de ti Cuando hablabas inglés De pelearnos Y un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.